Una paloma volaba Posando de flor en flor Se posó un día en una rosa Y esta, le comento Quisiera ser como tú Para ser libre y volar Arrancarme con tu pico Espinas que me aprisionan La paloma de un tirón Y como pudo la alzó Llevándola por el cielo Hasta que Sauta cayó Después, cuando descansó Llegó volando hasta un río Y con ella se sentó Y con ella se sentó Ardarle sed a la rosa A la orilla lentamente láser Cayéndose en el río sola La fuerza de la corriente Entera la desojo Música 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 La paloma de un tirón Y como pudo la alzó Llevándola por el cielo Hasta que Sauta cayó Después, cuando descansó Llegó volando hasta un río Y con ella se sentó Y con ella se sentó Al darle sed a la rosa A la orilla lentamente láser Cayéndose en el río Cayéndose en el río sola La fuerza de la corriente Entera la desojo Debemos de comprender La misión que aquí tenemos La rosa para el rosal Y la paloma en el cielo Y la paloma en el cielo Llevándose en el corazón La rosa para el nuestro Y la paloma en el cielo Que se sentó Pré flakes